Estar vivo es estar de duelo. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Llegar a este mundo ya es empezar a duelar. El bebé llega duelando. Duelando esa supuesta completud que tenía, entrando a un mundo de estímulos que desconoce. O sea, sí o sí cuando vivo estoy duelando. Por supuesto. O sea, la única manera de no duelar es no amar. Cuando hablas de amar, hablas de amar... ¿Amar a otro ser o amar de pronto un trabajo que amás? ¿Una construcción tuya que de pronto te hace feliz? ¿Tu casa, tu hogar? Tu niñez. Tu infancia. La vas perdiendo. La infancia que duelás. Por lo general tenemos como esta idea de creer y de situar el duelo en su punto más claro, más duro, que es la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido. El dolor es un poco una protección para no caer en la locura, ¿o no? ¿No es lo que me separa de la locura y de la muerte que me duela? ¿No es un buen síntoma que me duela? Sí, exactamente. Eso es el duelo. El dolor, perdón. ¿Por qué? Porque el dolor es el trabajo que la mente, que la psiquis está haciendo para reponerse después de haber perdido algo amado. Después de una herida tan cruel como la pérdida de un amor. Eso que tanto te molesta y que se siente como dolor. Sabés que se está como reequilibrando, ¿sí? Estás buscando un equilibrio perdido. Esto es como caerte al piso, Ale. Vos te caés al piso y te tenés que levantar. Sí. Cuando vos te caés jugando al tenis, vos que haces mucho deporte, listo. ¿Te levantás? Claro, pero si yo cuando vos te estás levantando, en esos primeros 10 centímetros que haces de fuerza, yo te digo, quédate ahí. Quédate, congelate ahí. Vas a ver cómo te tiembla el brazo. Vas a notar el esfuerzo que hace cada uno de tus músculos para ponerte de pie, ¿sí? Ese equivalente físico a toda esa tensión que haces para pararte es el dolor psíquico cuando venís de una pérdida. Da cuenta de las ganas de ponerse de pie, no de las ganas de entregarse. El dolorido está peleando, no está entregado, ¿sí? Yo me preocupo cuando un paciente, o un ser querido, porque mis pacientes me ocupan mucho, cuando ha perdido algo de verdad que amaba y me dice que no le duele, te juro que me preocupo mucho porque digo, ¿por dónde vas a saltar entonces? Porque ahí está negando la pérdida, no está realizando el duelo, no se está intentando poner de pie, simplemente se está tapando la cabeza con la sábana pensando que lo perdido no se perdió solo porque él se esconde. Y en algún momento lo perdido siempre te encuentra. Un muerto, alguien que se te muere, ¿te puede matar? Digo, creo que hay una, no recuerdo, llévanme vos a recordar esa frase de Freud que dice la bilis negra, ¿no? La melancolía. La melancolía. La bilis negra, claro. Exactamente. Mirá, el duelo tiene dos grandes enemigas. ¿Enemigas? Sí. La depresión y la melancolía, que son las cosas que pueden aparecer si uno no realiza un duelo. Quiero preguntarte, depresión no es lo mismo que melancolía, son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque la melancolía da cuenta de una patología muy grave. No cualquiera es melancólico. La melancolía no es esto de tengo melancolía de mi infancia, mirá, uy, me puse melancólico. No, no, no. Es otra cosa. El melancólico entra en un registro tremendo, entra en un registro de patología, te diría, siniestro para sí mismo. Freud, ¿sabes cómo lo define? No. Él dice la melancolía, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Mirá qué imagen, ¿no? Vos perdiste algo, perdiste a alguien. Y la sombra de esa persona que perdiste oscureció tu vida. ¿El depresivo es una persona enojada? Muy. Epa. Muy enojado. Por lo general tenemos la idea de creer que el depresivo es una persona triste. ¿Sí? Y de hecho, la tristeza forma parte de la depresión. Pero detrás de esa tristeza se esconde un profundo enojo. ¿Sí? Un enojo por lo perdido, un enojo por la frustración de haber perdido. Algo que se vuelca, en este caso, contra uno mismo. Vos, cuando estás enojado, ¿sí? O lo resolvés más o menos bien si tenés suerte y herramientas, pero si no, ¿qué hace la gente enojada? Lo primero que hace es proyecta. ¿Qué es proyectar? Proyectar es volcar lo negativo afuera. Vuelco lo que me pasa afuera. ¿Viste cuando un nene chiquito se golpea la cabeza contra la mesa y dice, mala la mesa? Sí. ¿No? El enojado. Claro. El enojado. Está enojado y le echa la cultura. Proyecta. La mesa es mala. No yo que me la lleve por delante. ¿Sí? Es muy bueno. Los adultos lo hacen todo el tiempo. Una vez entraba en un shopping con un amigo y cuando fue a estacionar le pegó a la columna y me dice, ¿quién puso la columna ahí? Y yo no sé, ya estaba cuando entraba con el equipo. Pero bueno, la culpa era del arquitecto que puso la columna ahí y no de él. Es decir, la proyección es uno de los primeros mecanismos de defensa. O sea, vos te sentís mal y ¿qué haces? Expulsás. Expulsás lo malo y lo pones afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la persona que está enojada? A veces lo pone afuera. Se enoja con el mundo. El mundo es una porquería. El mundo es injusto. El mundo no me da lo que yo me merezco. ¿Sí? ¿Sabés cómo se llama eso? No. Frustración. ¿Y qué debo hacer con una persona frustrada? Porque... Tener cuidado, antes que nada. Y sí, porque por ahí te puede volcar a vos su enojo, ¿no? Es decir, yo, vos me decís, Gaby, venite a trabajar animales, vamos a hacer una columna, después yo no mido nada, me tenés y Gaby andate y yo me enojo con vos. O sea, yo no pude sostener un lugar y dijo, ¿viste Ale lo que me hizo? ¿Qué te hizo Ale? Te dio una oportunidad. O sea, listo, no salió. Yo tuve que ver, pero es más fácil echarte la culpa a vos, echarle la culpa al canal. ¿Pasa permanentemente? ¿Incluso intrafamiliarmente? Pero, Ale, si vos sos muy sincero y pensás en algunas discusiones que hayas tenido con tu pareja, con algún amigo, ¿cuántas veces te encontraste diciendo, no, no, para, ¿y vos qué? ¿Y vos? ¿Y vos? Es que la charla ya se interrumpió, ¿eh? Yo solo digo, ¿y vos? ¿Y vos qué me dijiste? Y vos decís, sí, pero vos primero, ¿y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Eso es la pura proyección. No estamos conversando. No nos estamos haciendo cargo de nada. Yo estoy proyectando mi frustración diciendo que la culpa es tuya y vos haces lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, me saco esa tensión y esa rabia poniéndola fuera. Pero a veces esa rabia la introyecto, la mando hacia mí. Y ahí es donde se produce la depresión. Yo soy una porquería. Yo no sirvo para nada. Al no proyectarla y no resolverla, que sería lo mejor, la introyecto y me lastimo. ¿Sí? Me agredo. Pará. Me desvalorizo. Esa persona que se tira eso para adentro, ¿es porque es buena o noble para con el mundo y no le quiere tirar esa mierda a los demás y decide inmolarse ella misma? ¿O es sale eso porque sale? No, nadie es tan bueno, Ale. Nadie. Nadie es tan bueno. Nadie. Eso no es bondad, eso es patología. Digo, porque además una persona buena no necesariamente tiene que lastimarse a sí mismo para no agredir afuera. Simplemente lo resuelve de otro modo. Acá hay algo que yo no puedo resolver. ¿Sí? Esto es una bomba que no puedo evitar que explote. Entonces, te la tiro a vos, me tiro encima de la bomba, pero la bomba explota igual, no la puedo desactivar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!